Que hable, te lo juro me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, he prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el por qué. Hola. Tarado. Hola, Mili. Acá lo tengo en marchita de niñas. Chica, ¿qué pasa? ¿Dale para hacer un trío? ¿Para hacer un trío con quién? Conmigo, ¿con quién va a hacer? Con vos. No, es un dos y medio. Para, para. Chica, pasame con Hamilton. Te paso, don Hamilton. ¡Qué comienzo! Hola, Hamilton. Hola. Escuchame, acá tengo una pestaque de whisky, ¿da para hacer un trío? ¡Cámbiame la música! Si algún día sabrás que te llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido, y me puedo morir si no estás junto a mí. Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojando el llanto, mojando el llanto, mi corazón. Si alguno de la tribuna se quiere sacar una foto conmigo, yo le digo, ahora no, porque estoy trabajando. No va a pasar, Pardinito. ¡Pardinito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Robando, estoy trabajando, no me saco fotos, ahora estoy trabajando. Pero ¿qué decís? ¡Pardinito! ¡Ahora estoy trabajando, Robando! ¡Cágarlo a trompadas, hacerme el favor! ¡No me saco fotos! ¡Cámbiame! ¡Vándale! Hola Mirta, nos hace el frío que pasamos. Buenas noches, chau chau. Lo que vivimos en una dictadura, no es un comentario tremendo, no es un comentario ofensivo para Videra, Macera, así. Basta, mire, yo vine a pasar una noche agradable. Esos lindos muchachos que supieron hacer una tortura. Salga de acá. Qué desagradable. Parece que... Muy desagradable. De verdad, estábamos mejor en ese tempio. Qué estúpido, no entendió lo que dijo. Sí, no entendió nada. ¡Cámbiame la música! ¿Qué le pareció que la selección argentina en los partidos se vean solamente encodificados? No, a mí me parece que está bien. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. ¿Vos sabés que el fútbol es un deporte profesional? ¿Qué hay que pagar? Me tienen que pagar a mí, que hay mucha gente más. Me tienen que pagar a mí, que hay mucha gente más. Así que esto de acostumbrarse a que todo sea gratis, será de otro tiempo. Un mundo ideal, un mundo ideal. ¿Qué le parece el fútbol para todos? El fútbol para todos, la gente está podrida, está cansada. ¿Cómo que está podrida? Sí, está cansada, la gente tiene que volver a pagar. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. ¡Cámbiame la música! Te acercas tan despacio que casi me impaciento. Me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento. Creo que sí, es una señora mayor, pero que me la cogería. Soy igual, soy de picotear. ¡Bien! Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente. ¡Cámbiame la música! Ven, ven, ven a la Insicha, comenzarás el día muy bien. Muy entretenido, Insicha, es para que lo pases muy bien. No pasan la vida, pasan duro de domar. ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame! Gracias por ver el video